hola bienvenidos una vez más a gloria en la cocina que es tu cocina hoy este día quiero compartir con ustedes unos deliciosos tacos de chorizo perfectos para el día de 5 de mayo que sé que te van a encantar pero lo primero es primero mandil puesto manos limpias y listo estoy para mostrarte mis ingredientes tengo una olla ya con agua hirviendo así es como se cocinan los frijoles aquí en casa le agrego dos tazas de frijoles peruanos tres dientes de ajo dos hojas de laurel y sal al gusto así como pueden ver está hirviendo todavía el agua lo que voy a hacer es que lo voy a tapar y lo voy a dejar aquí cocinar más o menos una hora y media a temperatura mediana esto sí que se lleva su tiempo pero déjame comentarte que estos frijoles de la olla quedan tan ricos el color tan bonito pues cuando tú ya veas que sea una hora y media a fuego mediano examina los si ya están tiernitos ya es hora de remover así como están los voy a remover y los voy a dejar que bajen un poquito de temperatura para poder cocinar mis ricos chorizos con frijoles de la olla mira así se preparan unos frijoles de la olla de este lado te muestro los ingredientes que voy a ir agregándole a los frijoles voy a hacer unos deliciosos tacos doraditos crujientes de frijoles con chorizo una lechuguita y por supuesto una cebollita en vinagre pues aquí la boca se me hace agua me puse guantes porque tengo estos chiles habaneros que están enchilosísimos y no quiero enchilarme todos los dedos así como están puedes cortarlos de esta manera pero tú sabes que este chile es bien picoso lo que voy a hacer es remover la semilla y la avenita es muy fácil de remover así como ves que estoy quitándolo lo voy a quitar a cada uno también a ese que está ahí que rodaje después lo voy a cortar en tiritas y voy a picarlo bien finamente para que suelte todo su rico y delicioso sabor en la cebollita y el limón cuando ya lo tengas de esta manera voy a agregar una cucharadita de pimienta negra una cucharadita de ajo de polvo una cucharadita de sal recuerda que la sal es al gusto aquí voy a estar utilizando un limón extra grande por supuesto un limón orgánico de mi jardín voy a sacarle todo ese juguito y creo que es mejor cortar el limón en cuatro pedacitos para poder obtener todo ese delicioso jugo de limón miren aquí estoy extrayendo todo el jugo de limón cuando ya haya terminado les muestro que lo voy a incorporar muy bien que todo quede bien incorporado antes de empezar a cortar la cebolla en tiritas o en media lunas pero delgaditas delgaditas aquí tengo mi cebolla morada me voy a tomar mi tiempo rodajeando la de esta manera miren que queden bien delgaditos esos pedacitos así va a absorber completamente todo el sabor del chile habanero y todo el sabor del limoncito y las especies pues aquí ya lo tengo lo voy a tapar con un plastiquito y lo voy a dejar reposar lo puedo meter a la hielera un ratito antes de usarlo aquí tengo una lechuga que ya la ve desinfecté y miren estoy preparando todo pues ya saben que los frijoles miren quedan tan riquísimos aquí ya estoy calentando las tortillas para poder hacer mis taquitos bien crujientes y deliciosos ahora sí ya estoy lista el sartén ya está bien caliente y voy a agregar el chorizo lo voy a separar un poquito voy a agregarle un poquito de agua porque no quiero agregar aceite cuando empiece a hervir de esta manera va a empezar a soltar el propio mantequita o aceite lo que tiene de este lado tengo mis frijoles de la olla pues aquí miren lo que voy a hacer que ya empezó a soltar su propia grasa ya aquí cuando esté bien doradito voy a ir agregándole una parte de los frijoles ya está aquí bien doradito el chorizo ya es hora de agregar una taza de frijoles yo estoy utilizando frijoles peruanos pero puedes utilizar el frijol que tengas en casa el chorizo está doradito y sabes que voy a ir agregándole dos tazas de frijoles así lo incorporo muy bien después un poquito del caldo del mismo frijol para poder machacarlos muy bien por supuesto que a mí me gusta que tengan textura voy a dejarles un poquito de textura no van a estar muy refritos aquí ya están mis frijolitos y ya estoy lista para empezar a agregarlo a la tortillita que calenté voy a agregar aquí en un sartén un poco de aceite vegetal y lo voy a dejar ahí que se vaya calentando mientras que voy preparando mis taquitos sé bien generosa con tus frijolitos bien generosa de todos modos siempre cuando se preparan estos tacos de frijoles con chorizo casi siempre se sale un poquito cuando los estamos dorando pues aquí yo ya los estoy agregando los voy a dejar de cada lado unos dos minutitos después vengo y les doy vueltita ya los quiero doraditos cuando ya estén doraditos color canela los voy a ir sacando en un papel absorbente para que quite el exceso de aceite y continúo agregando el resto aquí de este lado te muestro que tengo todos mis ricos y deliciosos ingredientes que le voy a agregar adentro a mi taco aquí los tacos están bien doraditos ya se está salió más del aceite mira aquí estoy agregando lechuga generosamente voy a agregar queso fresco se lo agrego encima y no pueden faltar las cebollitas así voy a ir preparando cada uno de mis tacos se te hace agua la boca te gusta y te encanta esta receta regálame tu like comparte este vídeo suscríbete para que mi familia siga creciendo una receta perfecta para por el día de 5 de mayo nos vemos amigas amigos aquí ya he terminado con estos deliciosos tacos de frijoles con chorizos perfecto para este día del 5 de mayo miren nomás esta es la parte que más me gusta y más me encanta probar mis delicias permiso los tacos quedaron riquísimos el sabor del chorizo con los frijoles y la cebollita encima miren una delicia casera y no podía faltar una limonada casera de sandía que ustedes ya tienen en mi canal ya es hora que te refresques con gloria en la cocina si te gustó y te encantó esta deliciosa receta de tacos de frijoles con chorizo regálame tu like comparte este vídeo suscríbete para que mi familia siga creciendo no se te olvide a presionar esa campanita si ya la presionaste déjala activada así que cada vez que suba una rica y deliciosa receta vas a ser notificada y notificado antes de despedirme yo les deseo mucho amor y paz los quiero un montón gracias por ser parte de gloria en la cocina regálame tu like comparte este vídeo suscríbete para que mi familia siga creciendo yo me quedaré disfrutando de estos tacos que quedaron crujientes y deliciosos nos vemos pronto adiós y y y y y y y